Un automático, semifanático ¿Cómo se siente si rebota lo neumático? A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Ponlo en automático, semifanático ¿Cómo se siente si rebota lo neumático? A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Yo quiero ver cómo se siente ese caño de escape Hagamos un corron con ese bate Dígame usted si me permite que lo desbarate Quiere que el cinturón te lo desate Damos luz verde y se va a caer la bandera Activo pa' empezar la carrera Esto está muy lento, creo que me tiene en primera Dale a fondo, papi, acelera Y como el party, vamos a meterle gasolina De Ferrari, ¿sabes qué? En Argentina, que no cunda el party Que esta noche no se termina Y si es necesario, lo estacionamos en la banquina Y dentro del auto nos armamos un party Los cuerpos bailando al ritmo de dale, dun, dale Tanto grito que se rompen los cristales Es que usted está alterando mis signos vitales Ponlo en automático, semifanático ¿Cómo se siente si rebotan los neumáticos? A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Ponlo en automático, semifanático ¿Cómo se siente si rebotan los neumáticos? A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas De ti su privado, yo soy tu headliner Estamos saltando, no somos los Raiders Con este calor se sobrecalienta el aire Y cuando tú me tocas, me prendo como un Raider Y como el Tariari, vamos a meterle gasolina Este Ferrari, ¿sabes qué? En Argentina, que no cunda el party Que esta noche no se termina Y si es necesario, lo estacionamos en la banquina Ponlo en automático, semifanático ¿Cómo se siente si rebotan los neumáticos? A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Ponlo en automático, semifanático ¿Cómo se siente si rebotan los neumáticos? A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas La lady, la lady 20, 22, baby Recuma la bocina Y yo, la nena de Argentina Y yo, la de Argentina Gracias por ver el video.